Muy buenas a todos a todos aquí, nada de anime y hablemos de Kaibo Vivo, una serie que pues, hey, el inicio estaba bastante interesante pero aún así siento que es un pequeño inicio, que aún hay bastantes, bastantes cosas por ver mucho de lo que aún recién se me está presentando, no conozco el pasado de Spike, el pasado de Faye que son dos cosas que de hecho es lo que más quiero saber a día de hoy el mundo está siendo presentado de una forma increíble y hay que ver cómo se termina desarrollando todo esto de cara al futuro de la serie así que ya, sin nada que decir, que puedes venir a ver a Kaibo Vivo junto conmigo y Hiromakun lunes, miércoles y sábado en el morado verde, links como siempre abajo en la descripción empecemos con este video A ver, Kaibo Vivo es una serie que pues, me parece bastante interesante, la verdad siento que todavía no estamos empezando, creo que la serie, lo único malo que puedo decir de ella porque me está entreteniendo bastante, es que le está tomando un poquito arrancar los capítulos individuales son muy buenos, me gustan, están muy bien pero la verdad, es que esta serie tiene el estatus de leyenda de... para nombrar series similares Evangelion, este... este tipo de series de los 80, de los 90, que son literalmente leyenda viva de la historia del anime y pues, me esperaba otra cosa, no quiero decir que lo que me he encontrado sea malo si un lente me esperaba, otra cosa eso sí, también, romper una lanza a favor de Kaibo Vivo es mencionar el hecho de que pues, básicamente Evangelion también arranca por el capítulo 13, 14 y creo que este Kaibo Vivo está comenzando a arrancar también entonces, fácil me encuentro con... en los próximos capítulos me encuentro con una obra eh... diez mil de diez y una obra maestra increíble de momento, siendo que este... los capítulos están muy bien hay algunos eh... que pues me parecen un poco raros como el de la comida pero, este... quitando eso una muy buena serie, buenos personajes como dije a la introducción eh... Spike y Faye son los mejores sin ninguna duda Ed, quitando el hecho que tiene la voz de Ben 10 no me agrada mucho y pues, el otro también este... Klaus que por alguna razón lo llamó Klaus lo terminé llamando Klaus perdón, sé que no es un verdadero nombre pero ese es el por lo que lo puse pues, también creo que está muy bien pero bueno, ya no alargo más esto quiero dividir el video en los siguientes puntos para que entienda mi punto de vista primero quiero hablar de Spike de Faye de... el mundo que creo que es increíble y también de un poco de la trama son cuatro puntos muy sencillos y empecemos en lo que respecta a la trama pues, es básicamente lo que me... me puedo esperar desde el nombre Cowboy Bebop que es literalmente unos paqueros espaciales el mundo ya lo haré en la siguiente parte porque sencillamente me parece muy muy interesante pero básicamente la historia sigue a estos cuatro personajes Klaus, Ed Spike y Faye disculpen que casi no me salen los nombres sí, soy muy malo a recordar los nombres por eso es que a veces utilizo apodos pues que son cualcasas recompensas vaqueros que se le pasan por todo el sistema solar buscando a gente bastante bastante problemática que tiene sus recompensas y literalmente viviendo sus pequeñas aventuras y tanto, como digo en los casos de Klaus este, que digo de Spike y de Faye que hablaré personalmente el caso de en este pues me parece muy interesante para empezar no sé si es hombre o mujer porque en español utilizan el el género femenino cuando dicen ella y pues el pata tiene la voz de Ben 10 por lo cual creo que es un chico no sé quitando eso es un personaje muy interesante creo si ustedes está bien con el planeta tierra que pues parece que tiene poca educación este pero es un genio con con los videojuegos con las computadoras educación me refiero a educación este modales creo que por ahí está muy bien Klaus es una historia un poco más interesante alguien que pues vive con eso del romance de los hombres que otras aplican y es que dejó este a su mujer y todo eso para irse a buscar la aventura vivir sus sueños sinceramente que hey creo que cada quien con sus cosas y si esa fue su decisión perfectamente válido mi queridísimo amigo perfectamente válido y la verdad está muy bien quitando eso como digo las aventuras son muy interesantes hay de todo tipo como ya dije un capítulo es un poco raros no puedo clasificarlos ni de buenos ni de malos simplemente son raros como es ese en que la comida se convierte en un ser vivo otros capítulos muy buenos como es el cuando conocemos a la novia de Klaus que está saliendo con otro tipo que es literalmente la relación más tóxica posible amigo que bueno que saliste de ahí porque esa chica busca personas dependientes de ellas esa chica no te conviene en lo más mínimo pues quitando esos capítulos la mayoría están muy bien hay uno sobre un niño que pues pasó toda la toda la vida hasta convertida en niño y la verdad poquito más las aventuras están muy bien me cuentan cada cosa de los personajes hacen que yo los conozca que creo que está muy bien pero como digo ya estoy más del ecuador de la serie creo que hay bastantes cosas sobre todo con Spike con Faye que son los personajes que más tramas llevan con más historia que aún no conozco pues están por ahí rondando ya deben comenzar a desarrollarse y sobre todo sobre todo Spike que bueno antes de hablar de ellos quiero hablar un poco del mundo que me parece fascinante en lo que respecta al mundo me parece bastante interesante pues todo esto pasa en el año 5000 no sé cuántos sé que estamos 5000 porque lo mencionan justo en el pasado de Faye entonces lo tengo bastante claro y la verdad es que es un mundo que me gusta bastante porque parece que lo han pensado muy bien hay bastantes cosas que se mencionan que parecen cultura general que todos conocen y que tú al menos yo cuando me las presentan me parece muy interesante para poner ejemplos claros en los capítulos donde pues conozco un poco más a Valentine este no a Valentine al enemigo de Spike ahorita se me ha ido el nombre perdonen este que este se hace pasar por el nombre de Julia etcétera 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 en esos capítulos mencionan la guerra de Titán yo conozco que Titán es una luna de Júpiter parece que allá hay vida entonces me parece muy interesante que hubo una guerra porque como también otro ejemplo es claramente lo que pasó en la tierra que pues parece que se convirtió en un chatarrero un lugar de mala muerte que de hecho como peruano conozco las líneas de Nazca pero es claramente la erosión de la tierra quien termina destruyendo estas figuras este dentro de 5.000 no bueno 4.000 años en el futuro 3.000 años disculpenme en el futuro y me lo creo bastante bien pero hay tanta basura espacial que es un lugar muy malo para vivir parecen ser los bajos fondos y es que parece que los nuestros protagonistas son de otras partes del planeta por lo que puedo decir es que Spike este Marte menciona y pues me lo creo bastante bien el mundo está muy bien hecho las recompensas las entiendo entiendo el canal este que siempre mencionas que me gustan que es la forma en que los cazarecompensas entienden y saben cuáles son sus presas cuáles no cuánto valen si es que valen la pena riesgos y esto lo otro son las noticias muy interesantes que mencionan también las naves me parecen muy bien ejempladas los diseños son muy buenos y también las coordinaciones que tienen porque al fin y al cabo son cazarecompensas no puedes decirle de matones y decir pues mira tengo esta información y todo eso si tienes la información pero de donde la obtienes algo que me gustó bastante fue el hecho de creo que es en el capítulo 2 3 cuando están buscando al perrito sencillamente tienen que hacer un contacto ese contacto habla tú lo ves dicen mira esto lo conozco cuando vas al otro ejemplo es cuando vas al planeta de Klaus pues sencillamente Spike habla y pues la gente lo conoce contactos todo eso se parece que es un mundo bastante vivo que aunque tú no sepas muy bien las cosas las cosas pasaron y pasan por lo cual tú te enteras y te empapas de este mismo si algo personalmente hablando posiblemente la historia de Spike la historia de Faye es objetivamente mejor yo me quedo con el mundo personalmente es lo que más me ha encantado en todo esto que la historia de Spike y de Faye tienen un potencial increíble si de momento solo es eso potencial a día de hoy lo que más me ha gustado es esta construcción de mundo que me encanta como se dan y me encanta como se ha terminado dando cada vez que mencionan cositas así me alegro un poco de decir oye es cierto como habrá sido esto como habrá sido lo otro lo de la guerra de Titán los espías el mundo de los cazares creo que es esto lo que más personalmente me ha gustado ahora si creo y como ya dije tanto Spike como Faye tienen un potencial increíble Spike me parece un gran protagonista como ya dije tiene un potencial increíble de momento está muy bien con el potencial de ser uno de los mejores protagonistas ¿por qué lo digo? el pata es y ya lo he conocido y creo que esto es lo mejor que puedo decir de esos capítulos autoconclusivos que hay y es que me van construyendo el personaje Spike lo conozco bastante bien es amigable aunque un poco cascarrabias que por alguna razón no le gustan ni las mujeres ni los niños que sencillamente sí quiere su trabajo y pues está aquí por el partner por el dinerito ¿quién? ¿quién lo puede culpar? al fin y al cabo el dinero reina el mundo y todo lo que tú quieras y pues quiere vivir el sueño hacer un casas recompensas está muy bien pero aún así nunca compromete sus principios es alguien un caballero en toda la la extensión de la palabra el pata tiene sus principios y vive por y para esos principios entonces creo que eso es muy interesante de él hace que empatices bastante con él y que de hecho siempre esté ahí para dar una mano a quien sea de hecho por poner ejemplos que estoy poniendo me gustó bastante el caso de una chica este que pues tenía el capítulo es en el que la chica tiene este este reto para adivinar quién era su nombre y todo lo demás y la verdad es que Spike lo sabe pero no es que se caga con dinero simplemente se caga con poco y luego le devuelve el dinero porque sabe que es importante entiende la situación es bastante empático que creo que es lo que más lo define pero ahora bien como dije tiene un potencial increíble porque de Spike quitando el Spike del presente el Spike del pasado no lo conozco no lo conozco bajo ningún concepto y es su relación con Vicious me acuerdo del nombre este que no entiendo o sea algo ha pasado por lo poco que sé es que ahora los dos están bastante enamistados pero por imágenes que se muestran al tipo de flashback pareciera que los dos en algún punto fueron muy buenos amigos y que pues una chica llamada val este valentine no valentine es fey este julia discúlpeme pues tiene algo que ver en todo esto parece que era la ex de Spike pero algo le pasó no entiendo nada y esa historia es muy buena y considerando la enemistad que tienen con Vicious puede terminar muy bien o puede terminar muy mal en el sentido que o puede ser una historia increíble y que al final los dos se amistan o puede ser una historia increíble donde al final los dos se matan creo que no hay punto medio aquí y la verdad es muy interesante hablando de Vicious no lo menciono porque apenas conozco cosas al parecer el pata estaba muy metido en los bajos fondos en todos los temas de las medicinas ilegales pues parece que el pata está hasta el cuello con cosas turbias pero como personaje me parece o como villano me parece bastante interesante porque pues utiliza hasta la gente la descarta cuando no puede está muy bien pero quise conocer un poquito más de él o ver un poco más de sus acciones antes de dar un juicio antes de hablar un poquito más de momento su historia con Spike es potencialmente brutal quiero ver como se conocen si es que fueron amigos o simplemente fueron compañeros de trabajo por un tiempo como se enemistraron si se llegaron a enemistrar que pasó que esto que lo otro y es que eso es lo que más me lo que más me motiva de seguir viendo este toda esta serie conocer el paso de los personajes y creo que esto es algo que puedo decir muy a favor de la serie y es que los capítulos autoconclusivos tal vez no todos me hayan gustado sigo diciendo que el de la comida fue un poco raro creo que lo que hacen es que tú empatices con los personajes y así y al hacerlo quieres que sepas más de ellos así que cuando te meten la subtrama de tanto Spike como Faye de sus pasados tú ya te quedas diciendo no puedo irme sin saber qué carajos pasó con estos dos qué carajos hicieron con su vida por qué están así qué esto qué es lo otro sinceramente y eso es un claro y muy buen puntazo a favor de la serie pero bueno hablemos otra ahora sí de mi personaje favorito y no solo por esas dos buenas razones de frente hablemos de Faye Valentine como ya dije Faye Valentine es mi personaje favorito de toda la serie obviamente no solo por el diseño que es muy agradable pero creo que ha escalado bastantes bastantes posiciones a raíz de literalmente hablando su pasado que me parece increíble pero antes de eso como dije en la parte de Spike también los capítulos autoconclusivos me ayudan a ayudar bueno me ayudan a ayudar perdón redundancia me ayudan a conocerla un poquito más conozco de Faye que es una mujer bastante vocal un poco individualista eso sí que sencillamente parece que tiene cierta afición muy fuerte con el dinero aunque se lleva relativamente bien con Spike y con todos al fin y al cabo aunque ella podría decir muchísimas cosas al principio como que no le agravaba tampoco el perrito y todo eso pues ahora le da de comer este pues no no se iba muy bien muy bien se iba muy bien con ella con él este discúlpeme también habla un poco con este Ed que pues está por ahí rondando pero que siempre está con una cara que tengo que soportarlo pero lo soporta sinceramente lo mismo con Spike lo mismo con Klaus sinceramente y creo que la verdad es que funciona bastante bien cuidando eso o todo eso ya su historia me parece de momento a lo mejor también decir que es la que más me han desarrollado ya que al formato Flash le ayuda bastante al parecer Faye es alguien que ha estado creogenizado por bastante tiempo no conozco desde cuándo si del año 2000 3000 4000 no lo sé de hecho ella misma tampoco lo sabe no sabe quién es no sabe por qué se creogenizó no sabe absolutamente nada ya que la razón que le dan y es que porque quiere ser más fea es la razón que ellos creen ya que las personas que la descreogenizan disculpen si no lo pronuncio bien la robaron de un centro para que pues ella tenga acceso a un montón o que ellos tengan acceso a un montón de cosas muchas otras fuentes entonces la verdad literalmente fue secuestrada y no lo sabía y la vida es dura de hecho ella tiene bastantes deudas aunque no tengo muy bien entendido cómo es que las termina obteniendo pero que tiene que pagarlas por eso es que termina trabajando con Speck y compañía pero no me extrañaría que la persona o ella tuviese un pasado muchísimo más turbio del que tiene me refiero a que después de dejar esta organización tuvo que pedir préstamos para subsistir esto lo otro que esa misma organización le terminan robando todo el dinero que ella tenía porque pues en lo que me quedé en su flashback es que le dijeron que era rica y punta pelota o sea no sabemos más de ella entonces intuyo que ellos le robaron y pues ella tuvo que comenzar a vivir a préstamos pero que al final este ya se desmadró todo y pues por eso está trabajando con Spike para intentar saldar las deudas aunque así es una persona con un muy buen corazón porque ella creía que una de estas personas había muerto protegiéndola y de hecho lo ayuda bastante para que escape obviamente cuando se destapa el pase le dice tú púdrete y lo encarcele y todo lo demás creo que Faye es mi personaje favorito como ya habían dicho es aguerrida bastante mal hablada muy poco femenina en ese aspecto y me gusta me gusta bastante ella quiero conocer muchísimo más desde su pasado y todo lo demás de momento es increíble y es junto con Spike las cosas que más quiero saber más quiero ver y la razón por la cual sigo viendo esta serie sin ninguna duda porque es increíblemente muy bueno lo que puedo terminar siendo ambas historias pueden terminar muy bien así que si quieres venir a Descubrirlo conmigo como siempre digo link en la descripción del verde y del morado a la cita de la noche el día de hoy hora peruana obviamente y pues ya sin nada más que decir que puedes dejar un buen like comentario suscribir todo lo que quieran y nos estamos viendo el día de mañana con otro video bye bueno si has llegado hasta aquí quisiera agradecerte y si es que no es mucho pedir pedirte un like que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando y nada más muchas gracias por ver y hasta la próxima